Un estudiante de la Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue ejecutado durante una fiesta que se celebró en el bar Bikini, ubicado frente a la Plaza Comercial La Huerta. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2.30 horas de este viernes, de acuerdo con los datos obtenidos en el lugar. La víctima estaba con sus amigos. En ese momento, tres sujetos metieron una pistola a través de los huecos de una malla metálica para burlar la revisión de los cadeneros y acceder al bar. Una vez dentro, los maleantes fueron hasta donde había dejado el arma de fuego. Lo agarraron, se acercaron al ofendido y le dispararon. También se supo que los asistentes entraron en pánico al escuchar las detonaciones, situación que aprovecharon los asesinos para escapar. Además, el personal de seguridad del establecimiento no hizo nada por detenerlos. Con información de la agencia Esquema, Voz, María Selvarela.